¡BREADY EIM FIRE! Bueno, vamos a por el tanque y ahora vamos a un sitio, digamos, donde se pueda ver mejor, ¿no? ¿Vale? Porque aquí no se iba a salir mal, así que, bueno, mejor íbamos a una zona donde fuera más despejado, ¿no? Y para que se viera mejor, más que nada. Y bueno, el truco, necesitamos ser dos personas. Esto se puede hacer online. Es una chorrada, ¿vale? Es una chorrada, pero bueno, poderse se puede hacer. Y bueno, lo que tenemos que hacer, mientras un compañero está en el tanque, ¿vale? Dijéramos manejando el cañón, ¿vale? Ahora veréis que motoreta entrará en el tanque. Y bueno, y hay que saltar aquí arriba, ¿vale? Tenemos que saltar arriba. Y aquí hay que tumbarse. Nos tumbamos aquí, ¿vale? Y tenemos que acercarnos lo máximo posible a lo que es el cañón, pero sin caernos. Como veis aquí, que me he caído, pues no hay que caerse. Hay que estar tumbados y quedarse bastante cerca de lo que es el cañón. Y cuando estemos, le decimos al compañero que dispare y disparará. Ahora veréis que es un fail de los buenos, ¿vale? Porque justo salgo disparado contra la pared y me estrello ahí. Pero bueno, el truco es esto, básicamente. Ahora lo volveréis a ver para que se vea un poco mejor, ya que aquí me han matado. Y bueno, poco más, ¿vale? Esto es el truco. O sea, no tiene más historia. Simplemente un compañero maneja el tanque. Sobre todo el cañón, lo mejor es que esté recto, ¿vale? Si lo inclinamos un poco, podemos hacerlo, ¿vale? Pero a veces sale mal y es mejor tener lo que es el cañón recto, ¿vale? Es una chorrada, así esto luego tampoco sirve de nada, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad que está bastante bien. No sé por qué sale disparado ahora, como veréis. Salgo bastante lejos. Vale, estamos bastante lejos. Ahí se puede ver que hay un buen tramo. Y nada, ya ahora veréis que motoreta se sube ahí arriba para que veáis bien dónde hay que colocarse. Como ya he dicho, os tumbáis justo ahí y no... Y lo más cerca del cañón, o sea, os acercáis un poco hacia delante, pero sin caeros. Y ya está, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!